¿Qué pasa con el incendio en la casa de familia? Ahora estamos haciendo trabajo de enfriamiento, descombramiento en los dos ambientes que fueron afectados totalmente para poder saber realmente cómo se originó el incendio. También estamos prestando servicio prehospitalario a dos personas mayores. Evaluamos tres criaturas que estaban en la casa, afortunadamente están bien. Y a las dos personas ahí pedimos al servicio de emergencia 107 para que el médico pueda evaluar si es necesario trasladarlo o no. Nosotros le estamos suministrando oxígeno porque inhalaron monóxido de carbón. Esteban, a primera vista ¿se puede llegar a saber qué puede ser lo que ocurrió? La hipótesis está en suspenso y ahora vamos a ingresar, vamos a mirar bien ya cuando no tengamos más humo dentro de la casa. ¿Con cuánta gente trabajaste? Dos dotaciones con cantor seumbre. Bueno, agradecerle realmente a los vecinos, a los moradores de la vivienda, a la fuerza policial local y comunal, a la dirección de tránsito también que colaboró y también ahora al sistema de emergencia 107 que está llegando a lugar.